Algunas personas le han criticado respecto a la donación que habría hecho usted para el Ministerio Público en lo que es al costado de la Casa del Alto Mayor. ¿Qué tendría que decir usted? No, no, ninguno. Yo leo que ninguno. Mire, la cantidad de pueblos jóvenes que tenemos en Chorríos, así le damos. Y así como eso, ¿usted sabe cuántos locales comunales hemos hecho para los diferentes pueblos? No, no, no una construcción de un piso. La mayoría de tres pisos y algunos de cuatro pisos. Parece mentira. Y eso es lo que yo le puedo decir. Mire, ¿cuántos estadios hemos hecho en Chorríos? No estadios que pongo dos arcos y pongo el gras natural, no. Tienen camarines, tienen salas para que ellos puedan reunirse. Mire, ¿cuántas canchas de gras sintético hemos hecho? Más de veintitantos canchas y todo gratuito, a excepción de la primera cancha que está frente o la entrada de Paseo de la República, que ahí cobramos 30 soles. Y eso ha sido la madre que hemos tenido más ingresos para nosotros hacer más canchas y gratuito para los diferentes lugares, ya sea una urbanización o sea una asociación de igual manera para los pueblos jóvenes. Pero en Villa Marina se le critica respecto a esa donación que le habría hecho usted al Ministerio Público, que era una loza deportiva, una cancha y que ahora va a ser la sede para los fiscales. No, no tanto, por Dios, no es tanto. Porque era un terreno que está desocupado. Vayan, yo me gustaría que ustedes vayan para que vean cómo hemos hecho una edificación de tres pisos para el adulto mayor. Vayan, y al costado hay para los jueces. Miren ese lujo que se da la municipalidad de Chorrío. ¿Cómo? ¿Cuántas lozas nosotros hemos hecho en Villa Marina? Y esa loza, antes que yo ingrese a ser alcalde, antes que yo ingrese, yo me acuerdo que ahí habían fumones, habían delincuentes, cualquier cantidad, te digo. Por eso te digo, el que nos está criticando es una señora que yo le puse de regidor a su hermano. Yo lo puse porque él tenía otro tipo de compromiso, y el primer compromiso tenía un problema grande. Y yo le ayudé para que, lo pongo como regidor, no para que me ayude, porque somos muy honestos. Para que pueda estudiar, porque me decían, es mi única hija, quiero que estudie en la católica. Y yo le he puesto, sin ningún tipo de condiciones. Y mire, ella es la persona que más nos critica. Yo te lo digo. Señor alcalde, en el tema político, mucha gente está especulando que su hijo postularía, ya sea a Pachorríos o para Lima. ¿Qué tendría que decir usted? Puede ser, puede ser, porque él es regidor en Lima. En la época de... o actualmente con Luis Castañeda Alosio. ¿Por qué no? Si él va a hacer algo bueno, que postule. Porque somos únicos de los pocos distritos. Mire, con toda la pobreza hacemos obras. No una. La pista lo hacemos nosotros. Nosotros, ¿sabes? Y cualquier obra, dígame, cancha de... o estadio, o... ¿Cómo se llama? De cancha de grasa sintético. Dígame, dígame, ¿qué obras? A mí me falta el tiempo, por eso que yo salgo y antes le dije que yo no puedo estar perdiendo tiempo fuera. Pero para los jueces hay que apoyarlos. De alguna manera los fiscales. ¿Continúa usted supervisando las obras? Algunas veces le hemos visto en zonas emblemáticas que usted va a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. ¿Siempre va supervisando usted las obras? Yo sí. Personalmente. Yo atiendo lunes, martes, miércoles, antes de las 6 de la mañana. Los atiendo a todos. Al muy pobre, pobre. El que tiene también hace su cola. Yo los atiendo. Aunque esté enfermo, yo los atiendo. Y los jueves, viernes, ya me dedico a ver las obras. Pero antes de ir a las obras, los días, lunes, martes, también tengo que ver la administración, la gestión. No crea que todos son muy santos, no. Yo, la verdad, estoy contento. ¿Cuándo sale de gestión y cuál será la obra que más lo va a reconocer la población? No, todas. Usted no se imagina. Se imagina de que este pueblo tenga un local comunal que quiere. Yo le hago. Si hay que poner una cancha de grado sintético, yo lo hago. Por eso le digo, ¿no? ¿Qué más? Los estadios. Si hay estadios, mire, Chorrío se va a dar el lujo que tiene más estadios en todo el Perú. Que sea de la municipalidad. Y con los recursos que nosotros tenemos, ¿no? Por eso te digo, el Perú podía ser más grande. Yo lo digo así. Yo si me metí a la política era porque veía que yo tenía muchos obreros que trabajaban para mí. Que cómo vivían. Y suerte que escuché del padre. O no, perdón, no de los jueces. De 20 o 30 años. Si tú ves un pueblo joven, ¿por qué no vas a tener pista? ¿Por qué no podemos hacerte vereda? Y nosotros lo hacemos. Lo hacemos. Lo hemos hecho. Yo decía que yo lo puedo hacer. Y mire, lo estamos haciendo. Que haya dirigentes que están en contra, perfecto. Yo lo dejo. Me voy a otro sitio para hacer más obras. ¿Por qué? Porque hay que trabajar más. ¿Ya me entendiste? No, si tú eres un dirigente y que sacas cara por ser dirigente y estás contra la municipalidad, ¿yo por qué voy a discutir? ¿Me voy a otro lugar? Es eso. ¿Y el tema de seguridad ciudadana, cómo está trabajando ahí? Yo pienso que ahí sí estamos más o menos. Estamos trabajando, pero la delincuencia crece.